mis cracks en estos días estuve comentando que íbamos subir un vídeo con el tema de cómo emplomar una pared todo ese tema si encuadrar nivelar pero lo que estoy notando que están bastante 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 fuera a fuego con el tema de lo que es fundamental cómo usar la plomada porque el nivel de mano muchas veces si no es muy bueno muy bueno el nivel de mano o si se golpeó no es exacto y lo mejor que hay siempre es la plomada así que le hice un croquis así me pone a entender mejor de lo que estoy hablando bueno acá le puse que una pared vamos a hacer cuenta que este este caño es la pared sí y para que me logren entender cómo usar alguno me decime la bolude que está diciendo este sí pero hay gente que no sabe usar la plomada así así que tomamos referencia que este caño es la pared entonces a 90 grados que a 90 grados usan esta chapita la apoyan sí que no puede quedar torcida o así o para arriba tiene que ser en 90 grados porque porque el ancho de la chapita vendría a ser el ancho de la plomada me explico la idea si ahora queda torcida acá porque no está no está cayendo obvio en sí entonces lo que hice acá es marcarle de marqué para que sepamos que eso sería si la pared estuviese perfecta pero es muy difícil que esté la pared perfecta porque siempre por algunas cosas porque quedó mal la regla o porque quedó mal el tema de ladrillo lo que sea x cosa quedó mal sí y vamos a encontrar el problema vamos a llevarlo al problema si suponer que la pared queda acá acá si estuve marcando ven qué pasa la plomada así que cayendo igual porque al apoyar de apoyar acá la plomada sigue cayendo por gravedad y qué pasa que acá hay un desfasaje ven pongan en que haya dos centímetros qué significa que el momento de hacer las fajas para revocar ustedes van a tener que rellenar más mucho más acá en material que en esta parte estoy hablando esto es el nivel de la pared no estoy hablando de fajas nivel de la pared la pared está acá apoyo la plomada cae y se nota acá me entienden bueno que tenemos que hacer ahora voy a sacarla voy a sacar la plomada así me entiendo y voy a usar acá un caño de un centímetro y medio que va a ser la regla si la regla del para hacer las fajas entonces sé qué nivel está ahí entonces agarramos lo marco acá así me logran entender mucho mejor nosotros sabemos que la regla acá que es donde va a entrar el material voy a apoyarlo bien ahí y acá y cuando vengo con la con la plomada ven ahí estaría perfecto este sería el ancho que hoy el revoque ven este es el ancho el revoque y este es el desfasaje de la pared si vamos a correr esto si vengo acá con una con un centímetro un metro lo que sea y medio ven acá me da yo saqué cualquier cuenta pero una manera de decir acá me queda 12 en dos centímetros y medio de revoque que me entraría acá arriba pero si vengo acá abajo me explico me están entrando cinco centímetros qué es lo que lo que muchas veces lo digo en el tema de cuando queda fuera de escuadra la pared o por falta nivel pobre sea ustedes acaban a tener que llevar y esto lo que tienen que llenar el revoque se acuerdan el otro día que estuve subiendo un vídeo de la revocadora neumática que tiene que ser el material muy chirlo qué pasa cómo hacen para rellenar esto con un material chirlo se va a caer entonces lo tienen que llenar por partes pero si ustedes están revocando con la cuchara a esta distancia sí porque cuando tiran con la cuchara un tanto así tranquilamente no lo pueden pero me explico para que usted me entienda quién es cómo tienen que usar la plomada para poder después encuadrar la pared es fundamental saber usar la plomada el nivel de mano no se lo como no se confíen porque no no quizás tendrían que practicar para que porque más fácil que una pared agarran un caño como está sin caño más largo y lo van moviendo entonces se van a dar cuenta de los problemas los problemas que puede tener cuando ustedes lo corren del lugar así que me explique bien no vamos de nuevo por los vídeos que no se me hayan entendido acá estaría la pared perfecta cuando corro acá que se mueve el muevo esto acá la pared me queda con un desfasaje esto acá sería el tema de la faja la faja para para el ancho de que quiero revocar pero al estar en un desfasaje acá que pasa tengo que rellenar más en material si espero que me hayan entendido para después poder explicar el tema el tema del encuadrado si alguno así dice que están diciendo mira la huevada está diciendo pero bueno soy repetitivo en esto porque es es sí o sí la plomada todo 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 en albañilería y si no no pueden es como la escuadra para el herrero así que bueno espero que les haya gustado me hayan podido entender bien y bueno el próximo vídeo ya venimos con la escuadra de la pared nos vemos chau chau chau